Buenos días, Samara. Buenos días, Nicole. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días, Luciana. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Linares. Buenos días, César. Buenos días a todos. Hola, profe. Buenos días, Sarita. Buenos días, Samuel Guatiba. ¿Cómo amanece, profe? Muy bien, gracias. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días. Hola, profe. Hola, profe. Matías. Buenos días, Andrés. Hola, estás. Establa. Muy bien. Buenos días, Karen. Grupe. Hola, Juan Pablo. Buenos días. Buenos días, Mayden. Todo día. Hola. Muy bien. Permane. Buenas mani. Buenos días, too. Buenos días. ¿Cómo amanece, mis chicos? Muy bien, señora. Muy bien. Ah, bueno. ¿Profes, o es de matemáticas o de geometría? Matemáticas. Oye, matemáticas. ¿El libro? Sí, el libro. ¿El libro? Sí, mi amor. Vájila. ¿Está venteando? ¿No sé, vamos a escribir? Sí, mi amor. Alistán el libro, por favor. Bueno, ¿cuántos estamos? Nos falta un amiguito. No sé, no sé. No sé. Vamos a ver. No sé. No sé. ¿Dónde es Pucual? Página. Ciento cincuenta. ¿Qué página? Ciento cincuenta, mami. Ciento cincuenta, ya estoy en ella. Ciento cincuenta, ya estoy en ella. Ciento cincuenta, ya estoy en ella. ¿Valery? ¿Valery? Samantha. No, Samantha yo la vi ahí. A Samantha yo la vi ahí. ¿Valery está ahí? Yo estoy acá conectada. Ay no, la estaba entiando y se fue la luz y volvió rápido. Profe, pero el ciento cincuenta ya lo hicimos. Profe, la ciento cincuenta y uno. Ciento cincuenta. 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 No, profe, no la hemos hecho. No, esa no la hemos hecho. Bueno, listo. Entonces vamos acá. Entonces nos falta ¿quién? ¿Valery? ¿Valery? No, pues yo estoy conectada. ¿Valery? Ay, ya la miré. Ahí está mi Valery. Sí, 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 sí. Bueno, ahorita miro quién es. Listo, mis chicos. Bueno, mis chicos. Entonces, ya casi llegan las vacaciones. Ya estamos hoy a jueves. Esta semana se nos fue volando. Mañana viernes. Hoy es jueves 28 de junio del 2020. ¿Listo? Bueno, vamos a desarrollar esta actividad, estas páginas. Acerca de las tablas. ¿Listo? Tienen ahí a la mano, sus tablas para ir haciendo esto. ¿Listos? Entonces, escribe los números que faltan en cada esquema. ¿Cuántas brochas hay en cada grupito? ¿Cuántas veces está día 2? Hay día 2, ¿cierto? ¿Y cuántas veces está día 2? Cuatro veces lo que daría ahora. Cuatro veces. O sea que colocamos acá 2 más 2, más 2 y más 2. ¿Sí? Colocamos 4 veces el 2. Ya está el primer 2. Entonces, colocamos otro 2, otro 2 y otro 2. Me da 2 más 2, 4, 4 más 2, 6 y 6 más 2, 8. ¿Listo? Y contamos las brochas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, sí me da, ¿cierto? Y si lo colocamos en tablas, entonces nos da, ¿cuántos grupitos hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 pos, ¿de a cuántos son? De a 2. 4 por 2, ¿cuánto me da? Daría el mismo número, daría el mismo número, 8. 8, muy bien. ¿En el 4 toca escribir 2 o 8? 4 por 2, porque son los grupitos de a 2. ¿Sí? Mira, hay grupitos de a 2. Dos brochas, dos brochas, dos brochas y dos brochas, ¿sí? Entonces, hay 4 grupos, 4 por, ¿de a cuántos? De a 2. Entonces, 4 por 2, 8. Y si lo desglosamos en forma de suma, pues entonces sería 2 más 2 más 2 más 2, que también es igual a 8, ¿listo? ¿Se salió Maiden? Ah, no, ahí está Maiden. ¿Se salió Maiden? ¿Listo? Ahí está todo, ¿cierto? O sea, que hay... Colocamos acá, hay 2 brochas en cada grupo. 2 brochas en total. Y hay 2 brochas en total. Muy bien. Ahí, acá colocamos 2, número 2, brochas en cada grupo. Y hay 8 brochas en total. ¿Listo? ¿Vamos todos ahí listos? Profe, yo ya... Sí, pero yo ya lo terminé. Profe, eran 4, no 8. Profe, yo ya lo terminé. ¿Por qué dices que 4? ¿Cuántas brochas miras ahí? Ahí están preguntando. Hay 2 brochas en cada grupo. ¿Cuántas son en total? ¿Cuántas son en total? Si las contamos... Nos da 8. Nos da 8. Entonces, hay 8 brochas en total. ¿Listo? Hay 2 grupos... Hay 2 grupos de... Esa silenciar el micrófono. Eso, estoy haciendo todo. Listo, muy bien. Y ahora acá, la siguiente. Estos taros, son los taros de pintura, ¿cierto? Miren los grupos. Los grupos aquí están de a 1, 2, 3. O sea, de a 3, ¿cierto? Yo ya terminé. ¿Cuántos grupos hay? 1, 2, 3. Terminé todas las... Muy bien. O sea, ahí... Listo, muy bien, Juan Pablo. Hay 3 grupos de a 3. Entonces, colocamos aquí... 3 más 3 más 3. Y, ¿qué? Eso da 9. Ajá. Si lo sumamos, nos va a dar 9. 3 más 3 me da 6. Y 6 más 3 me da 9. Muy bien. Abajo tiene que escribir 3 por 9. No. 3 por 3. Entonces, colocamos... ¿Cuántos grupos hay? 1, 2, 3. Entonces, 3. ¿De a cuántos? De a 1, 2, 3. Entonces, colocamos 3 por 3. ¿Qué es igual a? 9. A 9. Entonces, colocamos el 9 acá. ¿Listo? ¿Listo, mis chicos? ¿Listo, mis chicos? ¿Listo? Yo ya terminé ese punto. Muy bien. Necesito que todos vayan al día. ¿Listo? Yo ya terminé ese punto. Muy bien. Me alegra mucho. ¿Listo? Voy a subir los de la tabla. Samantha, ahí le estoy enviando la foto. Para que practique en casa. ¿Listo? Samantha, es para que vaya haciendo ejercicio en el cuaderno. Sí, señora. ¡Entiendo! ¡Entiendo, teacher! ¿Listo? Bueno. ¿Qué me dijo? ¿Linares? Que yo lo entiendo. ¿No has hecho ningún punto? ¿No? Sí, teacher. Profe. Ya pasará el punto 2 en la tabla. Mira, Samuel. Presta atención. Muy bien, Sara. Samuel Linares. Samuel Linares. Préstame atención. Mira, acá, ¿qué ves? Unas brochas. ¿Cierto? Entonces, están en grupitos de a dos. Vea, estos dos están juntitos de a dos. Otros dos, otros dos y otros dos. ¿Listo? O sea, que hay cuantos grupos de a dos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro grupitos de a dos. Entonces, por eso colocamos aquí. Recuerden que la multiplicación es como si también sumáramos. ¿Listo? Entonces, acá colocamos. Este dos, ¿cuántas veces? Cuatro veces, mira. Uno, dos, tres, cuatro veces porque son el número de grupos que hay. Entonces, dos más dos, más dos, más dos y más dos. ¿Listo? Ubicamos acá los números dos. ¿Cuánto me da? Dos más dos, me da cuatro. Y cuatro más dos, me da seis. Y seis más dos, me da ocho. ¿Listo? Y si lo colocamos en modo multiplicación, entonces quedaría que hay, ¿cuántos grupos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro por, ¿de a cuántos son cada grupito de a dos? Entonces, cuatro por dos. ¿Y cuánto me da cuatro por dos? Ocho. ¿Listo Samuel? ¿Samuel Linares? Sí, teacher. Listo, muy bien. Ahorita. Ahora acá en los tarros de pintura, lo mismo. Entonces, aquí miramos cuántos grupos hay. Miren, hay un grupo, otro grupo y otro grupo. O sea, que hay tres grupos de tarros de pintura. ¿Y cuántos tarros hay en cada grupo? Hay uno, dos, tres. O sea, que colocamos acá. Tres más tres más tres. ¿Listo? ¿Y cuánto me da tres más tres? Seis. ¿Y seis más tres? Tres, nueve. ¿Listo Samuel? Tres, tres, profe, tres y ocho. Tres grupos, no. Tres y nueve, digo, digo, profe. Tres y nueve. Hay tres botes en cada grupo. Pero también entendí algo, profe. Tres botes en total. Muy bien. Muy bien, mis chicos. Ahora dice. Profe, también entendí algo lo de arriba. O sea, es lo que va, lo que va, el que, el que va a hacer salir, el resultado tiene que venir acá. O sea, las botellas, o sea, las botellas dejan salir el resultado y el resultado está en las botellas. Ajá. Ajá. Bien. Listo. Bueno, va acá. Copy, completa la tabla dibujando el doble o el triple de objetos. Entonces, aquí vemos unos lápices, aquí vemos unos balones de fútbol, aquí vemos como unos libros o agendas, aquí vemos unos cuadernos. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte, como hay tres lápices, ¿cuál sería el doble de tres? Recuerden con qué tabla obtenemos el doble. ¿Con cuál? ¿Cuándo multiplicamos por cuánto? Para obtener el doble de un número, es cuando multiplicamos por, por dos. ¿Listo? Por dos. Siempre que necesitamos el doble, lo multiplicamos por dos. Entonces, en este caso, hay tres lápices que multiplicamos por dos. ¿Lápices? ¿Cuánto me da tres por dos? ¿Cuánto me da tres por dos? Seis. Seis. Entonces, aquí donde dice doble, dibujamos seis lápices, porque quiere decir que es el doble de tres, que es acá en este caso, ¿cierto? Siempre que necesitamos el doble, lo multiplicamos por dos. Entonces, tres lápices por dos, me dan seis lápices. Bueno. Y el triple, ¿por cuál número multiplicamos? Por tres. Por tres, muy bien. Entonces, yo multiplico ese tres, tres lápices por tres, ¿cuánto me da? Nueve. Nueve, o sea que acá donde dice triple, dibujamos nueve lápices. ¿Listo? 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 ¿Listo, mis chicos? Todos estamos aquí en la tabla, ¿cierto? ¿Quién se me salió? ¿Listo? 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 Gracias. ¿Listo, mis chicos? ¿Cómo vamos? Los balones, ¿cuántos balones hay? ¿Listo, mis chicos? Ay, Santi, es el que me falta. Chicos, ¿cuántos balones hay? Cinco. Cinco balones, muy bien. Entonces, si yo necesito el doble, ¿por qué número multiplico? ¿Por qué número multiplico para sacar el doble de cinco? Por el doble. Por dos, muy bien. ¿Y cuánto me da cinco por dos? Diez. Diez, quiere decir que acá en el doble, en los balones, hacemos diez baloncitos, ¿sí? Rápidamente, diez bolitas ahí, le hacen punticos y ya. ¿Listo? Y en el triple, ¿por qué número multiplicamos el cinco? Quince. Pero, ¿por cuál número multiplicamos? Por el tres. Por el tres, muy bien. Entonces, siempre que vamos a sacar el triple de un número, multiplicamos por tres. Entonces, cinco por tres me da... ¿Cuánto me da cinco por tres? Quince. Quince, muy bien. Quince. Entonces, hacen donde dice doble, diez balones, y donde dice triple, quince balones. ¿Listo? Samuel Linares, ¿sí estás trabajando? Yo no te veo escribiendo nada. Es que está haciendo los lápices. Ok, tienen que rapidito ir haciendo. No se relajen en este momento porque entonces se nos pasa el tiempo y no alcanzamos a terminar. ¿Listo? Juan Sebastián, ¿tú no estás haciendo? ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé los lápices. ¿Y los balones? ¿Y los balones? Creo que yo ya acabé esa tabla. Muy bien. Valery, ¿tú cómo vas? ¿En qué punto vas? En la tabla. Bueno, rapidito pues, por favor. ¿Listos? Luciana, no te veo. Ella amaneció molestando como al interne, hola. Santiago, ¿no está? Sí, profe. Porque va a llover. Y está como venteando. Sí. Bueno, en... Si queda duro, se va a el interne. Bueno, acá en este donde están, esos son, digamos que son dos agendas, ¿sí? O cuadernos. ¿Listo? Entonces multiplicamos por, ¿por cuánto para que me saque el doble? ¿Por qué número multiplicamos el doble? Por dos. Entonces dos por dos. Cuatro. Cuatro. O sea que dibujamos acá cuatro cuadernitos. ¿Listo? Y para sacar el triple, ¿por cuál número multiplicó? Por tres. Por tres. Muy bien. Entonces dos por tres. ¿Cuánto me da? Seis. Seis. ¿Dónde? Muy bien. Seis. Ok, muy bien. Entonces dibujan cuatro cuadernos acá donde dice el doble. Y seis cuadernos donde dice el triple. ¿Buenos? Chicos, hay unos chicos muy juiciosos que siempre me envían las actividades de clase, me las envían al WhatsApp. Como hay otros que muy poco me envían. Entonces por favor, ojo con eso, yo necesito ver el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Entonces envíenme los que van trabajando en clase porque todo eso se califica. ¿Listo? Eso es trabajo en clase. ¿Listo, mis chicos? Recuerden muy bien también la escritura cuando ustedes están desarrollando tus actividades. ¿Cómo escriben? Separen las palabras que muchas veces me dejan pegar las palabras. Siempre hay que escribir bien. ¿Listo? Y acá en el último donde hay como también cuadernos o libros, entonces hay cuatro, ¿cierto? ¿Cómo saco el doble? Profe, en el tercer, donde hay dos libros, ¿ahí toca hacer dos libros o tócase o qué toca hacer? Lo mismo, estamos sacando el doble y el triple de estas cantidades que hay acá. Ah, entonces si vamos a sacar el doble de dos, ¿cuánto sería? ¿Por qué número multiplico para sacar el doble de dos? ¿Por qué número se multiplica para sacar el doble, Sebastián? Dos. Sebastián. Dos por el doble. Por eso, ¿por cuál número multiplicas para sacar el doble? Por el dos, por el dos. Por el dos, muy bien. Entonces dos por dos, ¿cuánto me da? Cuatro. Cuatro. Entonces dibujas cuatro. Y en el triple, ¿por qué número multiplicas, Sebastián? Tres. Tres. Está mal porque uno por dos. Sí, Sebastián, Sebastián. Profe, el de arriba es de los otros cuadernitos, está mal porque uno por dos, porque se le hizo lo uno. No, dos por dos. Y más los cuatro. ¿Cómo así que uno por dos? No, acá para sacar dos. Está bien. El doble de estos dos cuadernos moraditos es dos por dos. Ah, claro, porque el número que va así en total. Y acá en el triple, Sebastián no me contestó por cuál número multiplico para sacar el triple. ¿Sebastián? 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 Sebastián, ¿no me oyes? ¿Sebastián? ¿Ustedes me oyen, chicos? Sí, profesor, yo sí escucho. Listo, profesor, yo ya acabo toda. Listo, el último es cuatro por, para sacar el doble, ¿cuatro por qué? ¿Cuatro por dos? ¿Cuatro por dos? ¿Cuánto me da cuatro por dos? Ocho. Ocho. Ocho, muy bien. ¿Y el triple? ¿Cuatro por qué? Doce. Doce. Profe, no se escucha. Mi amor, yo por eso te estoy hablando aquí. No le escucho. Te pregunto y no, no, no. Esto estaba buscando aquí para decirte porque tú no me oyes. No, no, no se escucha nada. Profe, no le escuchamos nada. Yo sí la escucho, profesora. Yo sí la escucho, profe. Profe, ¿nos escriba en el chat? Yo, hola, yo le estoy escribiendo, hablando a Cevitas, pero no me oye. No sé si revisar el volumen allá del computador de ustedes, a ver qué pasará, porque yo les estoy hablando aquí fuerte a todos. Por favor, revisen allá. Vuelva a salir y vuelvo a entrar. Vuelva a salir y vuelvo a entrar. Guay. Profe, ¿te acuerdas lo que íbamos a hacer el sábado? Si lo puedes mandar en el chat. O sea, en WhatsApp. Sí, mi amor. Profe, profe. Claro. En los balones, el triple, ¿cuál es? ¿Por cuál número multiplicas para sacar el triple? ¿Cuatro por dos? No, para sacar el triple. Para sacar el triple, multiplicamos por tres. No se les olvide. Siempre, para sacar el doble, multiplicamos por dos. Y para sacar el triple, multiplicamos por tres. ¿Ok? Entonces, acá nos quedan. Nos quedarían. El doble de tres sería, tres por dos. Tícher, ya se va a acabar la clase. Sí, todas nos quedan siete minutos. Ay, sí, profe. ¿Se acaba o volvemos a entrar o dejamos ahí? Quedan siete minutos. Quedan siete minutos. Vamos, vámonos. Son las ocho y cuarenta. Tícher. No, ahí la alcanzamos ya, porque ya a las ocho y cuarenta. Voy a vernos, ¿cuántos son? Pues, multiplica. ¿En la donde hay dos o donde hay cuatro? La donde hay cuatro. Por eso. Entonces, el doble de cuatro, ¿por qué número multiplico para sacar el doble? Multiplicar dos. Sí, en la tabla. Siempre que necesitamos el doble, multiplicamos por dos. Entonces, cuatro por dos, ¿cuánto me da? Ocho, ocho. Ocho, ocho. Y para sacar el triple, multiplico por tres. O sea, cuatro por tres, ¿cuánto me da? Doce. Doce, ¿listo? Got a tícher. Y acá entonces. Calcula con una multiplicación el total de objetos. Observemos. ¿Cuántos cuadernos vemos ahí? Espere que los miro como más cerca acá en el libro, porque eso se ve muy chiquitico. Cinco. ¿Cuántos hay en cada grupito? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Cinco. Donde están los libros moraditos acá, vemos que hay de a cinco, 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 ¿cuántos? ¿Y cuántos grupos hay? Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? ¿Listo, mis chicos? Hay seis grupitos de a cinco. O sea, que yo multiplico, ¿cómo? Seis grupos de a cinco. O sea, seis por cinco. ¿Cierto? O cinco por seis. Recuerden que no importa el orden, nos va a dar lo mismo. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿dónde están los libros morados? Multiplicamos la cantidad de libros que hay en cada grupo y la cantidad de grupos que hay. Entonces, en cada grupito hay de a cinco y hay seis grupos. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los cuadros grandes que hay ahí, ¿cierto? Y en cada grupo hay de a cinco. Entonces, multiplicamos seis por cinco. Entonces, para ahí treinta. Muy bien. Entonces, multiplicamos seis. Colocan acá al frente del libro. Seis por cinco igual a treinta. ¿Listo? ¿Listo, mis chicos? Y ahora vamos acá con las copas. Observemos. Acá están las copas dibujadas. ¿Sí la ven? Este número diez quiere decir que en cada caja hay diez copas. Diez copas. ¿Cierto? ¿Y de a cuántas cajas de...? En cada caja hay diez copas. ¿Cuántas cajas hay? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Cierto? Cuatro. Mira que hay cuatro grupos, o sea, cuatro de a diez. O sea, cuatro por diez es igual a... Cuatro por diez, cuarenta, igual a cuarenta. Entonces, colocamos cuarenta, o sea, que hay cuarenta copas. ¿Listos? Las sillas. Tenemos que ver cuántas hay. ¿Cuántas hay en total? Dos grupos. Diez. Dos grupos. Entonces, contemos. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Y acá también hay diez, ¿cierto? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay dos grupos de diez. O sea, que colocamos dos, el número dos, por diez. Dos grupos. Igual a veinte. Ya, diez. ¿Por diez es igual a...? Veinte. Veinte, veinte. Veinte. Yo no entendí nada porque es que a mí se me había descargado el computador. Entonces, entonces se salió de la clase. Listo, dale, ponle cuidado. Miramos acá que hay unos libros. ¿Sí los ve acá, los moraditos? En cada grupito hay cinco libros, ¿sí? Si los cuentas, hay cinco libros acá. Cinco libros, cinco libros, cinco libros, cinco libros y cinco libros. ¿Cuántos grupos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, que hay seis grupitos. O sea, estos cuadros grandes es donde está, es como si fuera una cajita, ¿sí? En cada caja hay cinco libros. Entonces, hay seis grupos de cinco libros. Entonces, acá abajo donde está el libro colocamos. Puede ser seis por cinco o cinco por seis. Cualquiera. Seis por cinco o cinco por seis nos da lo mismo, ¿cierto? Nos da lo mismo. Entonces, acá en este caso hay seis grupos de a cinco. Entonces, yo puedo colocar seis grupos de a cinco. Entonces, seis por cinco me da... Treinta. Listo. Entonces, colocamos ahí el treinta. Y en las copas, mire que acá hay... Acá en estas cajas. Cuatro cajas y diez en cada una. Exacto. Cuatro cajas de diez copas cada una. Entonces, colocamos cuatro por diez. ¿Me da igual a...? Cuarenta. Cuarenta. Y solo lo que era un minuto. Cuarenta. Muy bien, sí. Y acá en las sillas, entonces, hay dos grupos de diez. Entonces, colocamos dos por diez, que es igual a... Veinte. Veinte. Muy bien. ¿Y las flores? Las flores. ¿Ya miraron cuántas flores hay? ¿Te hicieron una pregunta? ¿Te hicieron una pregunta cuando se nos cortó y nos entró? No, ya no alcanzamos porque va a... A ver. Hoy es que jueves. Va a sociales, va a sociales. Ah, pero sí, sí podemos entrar un momentito. Sí, volvemos un momentito. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, las flores. ¿Hay tres flores? ¿Tres? ¿Vuelvan aquí rapidito? Entonces, ¿cuántos grupos de flores hay? Tres. Pero hay uno solo. Solo hay un grupo de tres. ¿Sí lo ven? Entonces, colocamos uno por tres igual a... A tres. Tres. ¿Listo? Bueno, entonces ya nos volvemos a conectar. ¿Listo? Apenas el corte. Tres. Últimamente para acabar el último ejercicio. Sí. Entonces, uno por tres igual a tres. ¿Listos? ¿Vamos bien? Pero, pero... Sí.